presentando a su festejado ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Está muy bonito! ¡Está muy bonito! Acá, díganme por acá, si te pones así una parte por acá, arreglaron la carretera y te bajan ¡Eso! ¡Gracias! ¡Está muy bonito! ¡Penis para todos, eh! ¡Eso! ¡Ya! 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 ¡Parecen demasiado! ¡Parecen hermanas! ¡Eso es la sinencia! ¡Babe! 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 ¡Una! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Mira! ¡Hace cuenta! Igual! ¡Se cubrebocan! ¡Porque está con su hermana y vos! ¡Está contagiada! ¡Que! ¡Vaya! ¡Para que se vean igual... ¡Las dos igual así! ¡El mismo peinado! ¡Así! ¡Con el hilo abierto! ¡Pero las dos son iguanitas! ¡En serio! ¡Esas sí son iguanitas! ¡No como los quisientes, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Señora? ¿Y su cubrebocas? ¿Lleva el 90? ¡Muévete tú, Abil! ¡Ahora se puede hacer falta! ¿No hace falta a él? No, pero... No, señora... Porque usted ya está más grande, se nos puede ir antes. No, 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 no... ¡No, no! ¡Mira, Jordi! ¿Qué te digo? Que me voy a ir yo primero. Sí, porque ellos se quedan en la fiesta. Nosotros nos vamos. Pero el que se va primero es Jordi. ¡No! Ya yo me voy atrás de él. A la muchacha también sale. Sentí feo. ¡Dale, la muchacha! Te vas a ir tú primero, pero acá va. Pues hay muchísimos premios para todos ustedes. ¡Ay, a Jordi! ¡Jordi! ¡Están manoseando todo! ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya le dije! Ya, tú también querías. ¡Para luego! Ah, ok, ok. Vamos a ir a premio para todos ustedes. Tenemos acá los premios. Así es que ya saben, únicamente... Quien aplauda, le damos premios. Quien no aplauda, no le damos nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!